El restaurante La Pineta está directamente en la playa de Vibona, en el sur de la Toscana. El propietario, Luchano Sasseri, es famoso por sus exquisitos platos de pescado. No tiene más que salir del restaurante y el mar le ofrece los productos más frescos. El mar aquí es más profundo y salado. Hay islas, aguas termales, ríos. Nuestros pescados tienen una buena alimentación, por eso saben mejor y son más coloridos que en cualquier otro sitio. Los locales llaman al restaurante La Barraca de Sasseri. El cocinero lo heredó de sus padres hace 18 años. Antes, él mismo fue pescador y así aprendió a cocinar. Cuando todavía era pescador, cocinábamos una pasta con el pescado que no habíamos vendido en el puerto. Todos los días era un nuevo reto. A Luchano Sasseri le concedieron una estrella Michelin en 2006. Algunos comensales lo consideran el mejor cocinero de pescado de toda Italia. Solo emplea pescado muy fresco e ingredientes sencillos que acentúen el sabor natural del pescado. Un clásico es la sopa de pescado cachuco, a la manera de Livorno. Luchano Sasseri nos revela su propia receta. Todas las mañanas el cocinero se dirige al puerto al encuentro del barco de su primo Michel, que llega con el pescado recién capturado. Tradicionalmente la sopa cachuco se elabora con los restos de la pesca. Luchano Sasseri elige los ingredientes minuciosamente. Estos son los pescados típicos de un cachuco. Peces con muchas espinas, pequeños, sabrosos para la base del caldo. Para los tropezones tomamos peces de más calidad, como el pez dragón o el rubio. De regreso a la cocina, Luchano Sasseri prepara todo para elaborar su cachuco. Estos son los pescados para la base del caldo. Aquí el concentrado de tomate y los tomates frescos. Los pescados que se filetean para los tropezones, apio, cebolla, una zanahoria para el sofrito, salvia, aceite, sal, pimienta y vino blanco. Para obtener la base del caldo se sofríen con aceite de oliva los pescados y las verduras. Se rebajan con vino blanco y se dejan cocer una media hora. Lo importante es conservar el sabor y el color del pescado. Finalmente se pasa todo por el pasapuré. Así resulta el caldo de pescado la base del cachuco. Después se filetean los pescados más nobles para los tropezones y se cuecen con los tomates frescos, el concentrado de tomate y las hierbas. Los mariscos como las gambas o las langostas se añaden al final. Cada cosa en su lugar. Esto es lo último. Sobre rodajas de pan tostado se echa primero el caldo y luego se distribuyen y se aderezan los trozos de pescado. Esta es nuestra versión del cachuco, pescado muy fresco, porque todo se cuece muy poco tiempo. Lo mejor es acompañarlo con un vino ligero, fresco, por ejemplo un rosado de la Toscana. Luciano Tzatzeri ya ha cocinado su sopa de pescado en Hamburgo, Shanghái y Nueva York. El pescado no tiene por qué ser de la Toscana. Lo importante es que sea el pescado correcto. No grandes, sino pequeños peces de roca o de profundidad, con sabores intensos. 30 euros cuesta un plato de cachuco. Muchos comensales viajan desde lejos para probarlo. Por la tarde, la barraca de Tzatzeri, con capacidad para 50 personas, ya está a rebosar. La barraca de Tzatzeri, con capacidad para 50 personas, ya está a rebosar.